Cuando esta mujer embarazada, Lauren, visitó a su hija moribunda, sintió un enorme dolor en medio de la noche. Estaba muy preocupada. Esperaba que no fuera lo que estaba pensando. Lauren y Zach eran novios de la infancia. Su amistad empezó con mal pie porque Zach siempre se metía con Lauren. Sin embargo, un día acudió a rescatarla cuando un chico intentó intimidarla. Desde entonces, los dos se convirtieron en pareja. Después de nueve años de relación, Zach le propuso matrimonio a Lauren. Se casaron en presencia de familiares y amigos. Después les esperaba una hermosa vida conyugal. La pareja quería tener hijos lo antes posible, así que justo después de la boda empezaron a intentar tener un bebé. Lauren siempre creyó que tardaría en concebir, y es comprensible porque sus padres tardaron cinco años en tenerla. Pero para su sorpresa, un mes después de la boda, notó que no se sentía bien y tampoco le vino la menstruación. Lauren estaba ansiosa. ¿Podría ser que estuviera embarazada? Al día siguiente fue a la farmacia y compró una prueba de embarazo. Me dije a mí misma que si era positivo, gritaría muy fuerte, relató. Después de realizar la prueba, Lauren cerró los ojos. Unos minutos después, vio una débil línea. Lauren pensó que sus ojos la engañaban, pero no estaba embarazada y comenzó a llorar. Cuando Zach la oyó, entró corriendo en el baño y le preguntó qué le pasaba y ella le mostró el resultado de la prueba. Sabía que me costaría mucho. Le dijo a su marido, pero él le aseguró que todo iría bien. Unos días después, Lauren entró en el baño para darse una ducha caliente y se mareó. Zach la sacó en brazos. Los días siguientes, Lauren tuvo náuseas. Su marido le aconsejó que se hiciera una prueba de embarazo, pero ella tenía miedo. Le dijo a su marido que esperaría dos días más y que, si no le bajaba la menstruación, se haría la prueba. Pasaron cinco días. Al quinto día, Zach consiguió el kit y fueron al baño a usarlo. No te preocupes, todavía nos queda una eternidad por delante, ¿ok? Estamos juntos. Le aseguró Zach a su mujer. Lauren se hizo la prueba. Zach la abrazó por detrás y esperaron los resultados. Unos minutos más tarde, vieron cómo aparecían dos líneas rosas. Lauren estaba muy contenta. No podía ni respirar. Zach estaba tranquilo. Poco sabía esta pareja que su felicidad se convertiría en tristeza y dolor. Nueve meses después, le dieron la bienvenida al mundo a su bebé. La llamaron Gracie. Era una niña enérgica y llena de vida. Los nuevos padres estaban encantados. Lauren dejó su trabajo para poder cuidar a Gracie. La familia estaba bien y todos eran felices. Once meses después, Lauren y Zach recibieron otra buena noticia. Estaban esperando otro bebé. La pareja empezó a preparar todo lo que iban a necesitar. Sin embargo, dos meses después, ocurrió algo devastador. Una noche, cerca de las 12.30 de la mañana, Gracie empezó a temblar y antes de que sus padres se dieran cuenta, vomitó. La llevaron al hospital. Los médicos le dieron medicamentos y le dijeron que se pondría bien. Pero estaban equivocados. Poco después, la pareja se dio cuenta de que Gracie no podía hablar ni caminar. Y una noche sufrió un ataque. Sus asustados padres llamaron al 911. Una vez en el hospital, el personal llevó a Gracie a una unidad de urgencias. Sus vidas empezaban a cobrar sentido y lo último que querían oír era que a su hija le estaba pasando algo horrible. Una hora después, el médico los llamó y les dijo que él y sus colegas sospechaban que Gracie tenía un tumor cerebral. Pero no podían saber la gravedad hasta que le hicieran una prueba. Ese mismo día, los médicos hicieron una resonancia magnética y dijeron a la pareja que volvieran una semana para conocer los resultados. El día previsto, Lauren y Zach fueron a la consulta del médico para conocer los resultados. En cuanto vieron al médico, no necesitaron que un adivino les dijera la verdad. Gracie tenía un tumor cerebral, pero era mucho más grave de lo que los médicos imaginaban. El tumor de Gracie era inoperable y los médicos dijeron que podía fallecer en cualquier momento. No hay palabras que puedan describir la cantidad de dolor que sentían. Aceptaron su destino, pero deseaban una cosa. Querían que la pequeña conociera a su hermano o hermana. Sabían lo mucho que ella deseaba tener un hermanito o hermanita. Se negaba a jugar con algunos de sus juguetes porque los guardaba para compartirlos con su hermanito. ¡Qué niña tan dulce! Con el paso de los meses, la salud de Gracie se fue deteriorando. Por mucho que a sus padres les hubiera gustado que se mantuviera fuerte, sabían que su tiempo estaba a punto de terminar. Muy pronto fue trasladada al hospicio infantil Darian's House, donde las enfermeras de cuidados paliativos se ocuparon de ella. Lauren y Zach pasaron la mayor parte del tiempo en el hospicio. Querían estar allí cuando llegara el momento de que su hija se despidiera del mundo. Fue durante este periodo que ocurrió algo increíble. Alrededor de las 4.30 de la madrugada, Lauren estaba dormida cuando sintió fuertes dolores en el vientre. Esto no habría sido motivo de alarma, pero Lauren ya tenía nueve meses. Ya había pasado ocho días de la fecha prevista para el parto. Así que, como es lógico, Lauren estaba preocupada. ¿Estaba a punto de dar a luz? Sin perder tiempo, una de las enfermeras la llevó al hospital. En cuanto llegaron, las contracciones cesaron, por lo que Lauren volvió a estar al lado de su hija moribunda, pensando que ese era el final de su aterrador episodio. Esa misma tarde rompió aguas en el hospicio y se puso de parto enseguida. No hubo tiempo de llevarla al hospital, así que el personal preparó todo lo necesario para dar a luz allí mismo. Se me pasó por la cabeza que podría ponerme de parto, así que llevamos todas las cosas del bebé, dijo Lauren más tarde en una entrevista. Pues bien, así fue. Una de las enfermeras, Louise, cuidó bien de Lauren mientras esperaban la llegada de las comadronas. Alrededor de las 10.30 de la noche, Lauren dio a luz a un hermoso niño, Charlie Christopher. Era la primera vez en 24 años que el hospicio realizaba un parto, por lo que fue una hermosa sorpresa. El personal se sintió honrado de haber traído al mundo al niño. Georgina Cox, directora general del Centro de Cuidados Especiales, también se mostró muy emocionada. Lauren y Zach se mostraron agradecidos con el personal que manejó bien la situación. Sobre todo estaban emocionados porque Gracie pudo conocer a su hermanito. Se hicieron unas fotos preciosas juntos y Gracie no paraba de pedir que le cogieran en brazos a su hermano pequeño. Unos días después del nacimiento de Charlie, su hermana falleció en paz en el Centro de Cuidados Paliativos. Nos alegramos de que haya esperado para ver a su hermano. Estaba muy decidida a conocerlo. Cuando estaba enferma, seguía adelante y no le molestaba en absoluto, dijo su madre. Por supuesto, su familia le echará de menos, pero se alegra de que esté en un lugar de paz. Espero que la historia de hoy te haya resultado inspiradora. ¿Qué parte te ha impactado más? Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias. Nos vemos pronto.